Esto que ves aquí es la letra Ñ, la letra genuina española, del español. En 1803 se incluyó el diccionario de la Real Academia Española, aunque es una letra que tiene unos mil años de historia, ya existían lenguas romances. Te quiero dar una anécdota. No sé si sabes cómo se llama esta doble curva que va sobre la letra Ñ. No es una raya, no. Es una doble curva que se llama virgulilla, con V y con doble L. Virgulilla. Pues si no lo sabías, ya lo sabes, para presumir de Ñ.